Música Moraré en tu gloria al Espíritu De tus maravillas me brindaré De tu gran poder programaré De tu salvación diré De tus contas Y tú querés mandarte De contigo a mí De más amor son Dios Y aunque te has dado Por tu eres grande y lindo Música Música Aceleraciones de cantarán Lo dice mi correa a la alma Acabemos juntos En el santo amor Y hoy en el pecado nos libró Y en nuestras vidas Por siempre te alabaremos Porque es más grande De lo que es mi amor Y más amor son Dios De lo que es mi amor Y aunque te has dado Tú eres grande Tú eres grande ¡Suscríbete al canal!